Bueno vecino, ya está aquí la feria y vamos a acercarnos a Cristina Durán en el Pasaje Nogonza de San Juan a preguntarle qué trajecitos de flamenca tiene. Hola Cristina, que te he cogido liado, ¿no? Sí, mira, estoy colocando los trajes. ¿Qué tenemos para la feria? Cuéntanos. Pues mira, aquí tenemos un montón de variedad de trajes de flamenca de mujer. También tenemos de niña. Uy, qué bonito, qué precioso, qué bonito. Mira, de niño. De niño también, uy. Qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Aquí el que entra sale vestido para la feria ya directamente. Estará a muy buen precio, imagino, para los samaneros, ¿no? Sí, hombre, desde 50 euros tenemos todos los trajes de flamenca para las mujeres. Qué bien, qué bien, qué bien. Y después tenemos de niña desde 30 euros. Muy buen precio, muy bueno, muy bueno. Después aparte tenemos de cositas para bebés, zapatitos. Claro, las cositas que ha venido usted nomás mente, ¿no? ¿Una tienda infantil? Mira, aquí tenemos aquí a la gente entrando, intentando que no caben ya en la tienda. Y nos da vergüenza, ¿no te pasa nada? Ahí va, entra, entra. Ahí va, entra, hombre, que le dan vergüenza. Venga. Venga, venga. Venga, venga. La gente es que son muy vergüenza. Pues bueno, Cristina, pues nada. Pues nada, aquí os espero. Ahí está, que vendan mucho, que todo lo que sea, para los comercios de samanbueno, pues perfecto. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Venga, igual.